Tengo los bolsillos con melones La droga es demasiado, ya no acaban los buzones Tu jeba me lo agarra y en la boca se lo pone Me desean mal, se llenan de maldiciones Y es que me quieren ver mal A mi la calle me llama, por eso me paro en mi cama Tengo los gramos, también yo tengo ventana Tengo una puta, cuando lo quiere me paga Ella lo mama, también la leche se traga A mi no me importa, eso se nota en mi cara Siempre ando con la negra, pero no hablo de amara Ellos me quieren ver mal, ellos me quieren ver preso Ellos se quillan conmigo, porque me busco los pesos Si tu no me hablas dinero, a mi no me hablas de eso Amajo y getting money, getting my bread and butter Par de PN30 y la 40 pa mi habla Y si te pones bruto, la AK te dispara Quiero mujeres malas, caros o extranjeros Hoy empezamos con impala, ropa diseñador Y también yo compro en Zara And I can give you fucks, a mi nadie me lo paga Se pica a tus ojos, por favor no te me hagas Siguen hablando de mi, pero nunca en mi cara Yo vengo de abajo, yo vengo de nada Amigos un poco, eso lo dice mi mama We always riding dirty, corriéndole a la jara Tengo los bolsillos con melones La droga es demasiado, ya no acaban los juzones Tu jeba me lo agarra y en la boca se lo pone Me desean mal, se llenan de maldiciones Y es que me quieren ver mal Gracias por ver el video